hola qué tal amigos bienvenidos a zona fantasma yo soy phantom y aquí estamos con un gameplay de black ops 2 en el mapa de overflow y este este gameplay tiene algo diferente y es de que lo grabé después de que viene de una fiesta y estaba súper borracho así que bueno no sé cómo va a salir me van a matar muchas veces o no sé qué va a pasar lo van a ver ustedes no les adelanto nada pero sí o sea dije yo llego de una fiesta llego bien borracho vamos a grabar a ver qué tal sale a ver qué que sale y bueno aquí está el resultado pero bueno esto se parece un poquito donde estaba yo en esta fiesta me pasó algo bastante curioso bastante raro y es de que me encontré me encontré algo me encontré algo bastante espeluznante hola tú hola te huele el pelo te huele el pelo te huele el trasero me encontré bueno me en esta fiesta me encontré 100 dólares me los encontré tirados yo andaba ahí tranquilo estábamos con amigos y todo y unas amigas y estamos bailando y de repente que cuando yo me dirijo al baño porque ya saben que a uno le da muchas ganas de ir al baño cuando toma mucho entonces que me encuentro 100 dólares tirados entonces me pongo a pensar yo están los 100 dólares tirados a alguien se le caeron los agarro o no los agarro entonces qué rápido bueno bastante de los que me siguen en twitter ya saben qué fue lo que pasó porque este les pregunté por twitter de verdad les dije encontré 100 dólares los agarro o no los agarro ustedes qué harían entonces eso es lo que lo que me pasó encontré los 100 dólares y no sabía yo qué hacer si agarrarlos o no agarrarlos o si los agarraba y le preguntaba a la persona que estuviera más cercana a ver si eran de ellos o sea empezar a buscar el dueño porque no me iba a quedar con 100 dólares y no eran míos o sea y que los agarro y empiezo a preguntarles a ustedes por twitter a ver qué harían ustedes en mi caso y la mayoría me dijo que qué es lo que pensaba entonces qué es lo que yo debería de hacer y que si los agarro me lo meto a la bolsa pero me dio risa bastante risa de que uno de ustedes me dijo en twitter sabes que pregunta quién de quién son pregunta de quién son pero hazlo en voz baja entonces que bueno agarro el dinero y empiezo yo a preguntar de quién es esto de quién es este dinero de quién son los 100 dólares y que nadie me contesta entonces nadie me contestó entonces no eran de nadie definitivamente tal vez aparecieron ahí o tal vez el dueño se le caeron y se fue y ya no estaba entonces qué iba yo a hacer verdad o sea me iba a sentir mal de dejar esos 100 dólares tirados así que me los quedo me los meto a la bolsa y y que me voy así viendo para todos lados a ver qué si nadie me vio de repente era una trampa y viendo a ver quién agarra el dinero que no es de él y que lo agarro y me voy y como si nada me voy a platicar con mis amigos estamos ahí tomando unas chelitas estamos comiendo uy vieron eso me apareció atrás el espon de aquí está malísimo mi hermana ahí está pensaste que le ibas a agarrar ok entonces les decía encontré eso me fui a hacer el loco un poquito más y que me estoy ahí tranquilo y les digo saben que hoy traje 100 dólares extras así que los voy a invitar los voy a invitar a unas chelas y todo y que los los invito a entonces les compro una así y con más comidita y todos gracias phantom que que tú eres la neta y que buena onda y el que bueno estamos ahí comiendo tranquilos y no tarda nada en una fiesta esos 100 dólares porque o sea estábamos en un bar o sea la primera copa era gratis pero las demás ya tenías que pagarlas entonces qué buena estrategia no o sea la primera es gratis y las otras a pagar si quieres sólo te dejan picado entonces le empezamos ahí a gastarme los 100 dólares hasta que al fin me quedé sin nada me quedé sin absolutamente nada pero la pasamos bien la pasamos bastante bien y bueno gracias a la persona que me patrocinó las chelas y patrocinó la comida un abrazo si está escuchando esto y que no espera que se los devuelva porque me lo dio gratis pero me pregunto yo les pregunto a ustedes qué harían si ustedes se encuentran 100 dólares o sea bueno si no se encuentran 100 dólares se encuentran 10 dólares o de la moneda que sea que estemos donde ustedes vivan pesos lo que sea euros si se encuentran 100 dólares digamos se los encuentran tirados ustedes qué hacen se los meten rápido a la bolsa y se van o preguntan quién es el dueño y de repente sólo hay una persona cerca y le dices aquí se te caieron se te parece que se te cayó esto y te dice la persona o sí gracias y te lo agarra se lo mete la bolsa y se va entonces otra de las cosas que me estaban diciendo es de que si yo preguntaba ahí está ando con la pedorra no si yo no preguntaba eso ando con la máquina está pero voy llevando 3 uy bueno tres o cuatro no sé pero ya van varios o me mataron entonces les decía si yo preguntaba a la primera persona que estuviera más cerca eso es lo que me dijeron ustedes si yo preguntaba alguien me iba a decir o sí sí son míos dámelos gracias o puedes que diga gracias puede que solo los agarre y diga uy se va la conexión y diga que que son de él entonces cualquiera podía haber dicho que que si eran de ellos aunque no fuera cierto para quedárselos entonces eso también me puse a pensar o lo que ustedes me dijeron alguien me va a decir que sí sí es el dueño y en realidad no es y yo me quedo sin los 100 dólares entonces por eso es que decidí quedármelos pero también me estaba diciendo otras personas quédatelos porque tú le tú los vas a cuidar más que la persona que los dejó caer entonces sí ya saben bueno ya sabe quién me lo escribió en twitter la persona que me escribió eso que que sí o sea yo iba a tener más cuidado que iba a cuidar más esos 100 dólares que la persona que en realidad los dejó caer porque ya andaba bien borracho me imagino y que deje caer ese dinero pero lo siento por por esa persona porque cuando llegó a su casa o cuando ya despertó la al día siguiente ya no los iba a tener pero eso es para que aprenda usted es para que aprenda que cuando vayas a una fiesta no lleves billetes grandes porque si los dejas caer después te va a doler bueno depende lo que haga en la fiesta después de la fiesta pero sí o sea imagínense ustedes quiero saber que ustedes me digan abajo en los comentarios qué es lo que hubieran hecho si se encuentran 100 dólares o sea va a estar interesante y le voy a robar el paquete aquí a este espero que no sea trampa tenemos una intriga gratis excelente y qué tal se la están pasando chavos como están empezando su semana espero que se la pasen súper bien que tengan una semana mucho mejor que la otra bueno dando el saludo casi al final del vídeo pero bueno este bueno este es el primero que grabo así andando borracho a ver ni me he fijado en el marcador ya ni me recuerdo cómo quedé pero bueno vamos a ver al final uy ya quiero matar la centrigan ahí alguna vez ustedes han jugado borrachos también uy cuidado te mato alguna vez han jugado borrachos yo es muy poca las veces que o sea a veces me ha pasado que tengo hasta mucha puntería más de la cuenta uy y otras veces no mato nada o sea me están mate y mate uy pues en segundo lugar qué bien o sea a veces varía mucho o sea a veces tengo mucha puntería a veces no tengo nada y me enojo me aburro me salgo del juego me pongo a jugar otras cosas pero o con otras cosas sucios pero sí o sea es diferente diferente las experiencias que se dan cuando uno está borracho a ver si a ustedes le pasa lo mismo no sé entonces estaría interesante que ustedes también me cuenten abajo en los comentarios que que cuál es su reacción para los que ya pueden tomarlo es que no pues que se emborrachen con lechita ok ya se murió ese y la partida está por terminar estamos cerca de la de la mitad ok uy ah me va a quitar el paquete me van a agarrar el paquete alguien que lo agarre bueno no importa ya se va a terminar la partida no van a hacer mucho si lo agarra ¿dónde estaba? yo creo que ya lo agarraron bueno no importa y ok ya que se termine que se termine ya oigo el sonidito del tiempo que se está acabando se acabó se acabó no se acabó casi por poquito se acaba y que se acabó ok ganamos la partida gracias a que yo les eché muchas ganas aquí les eché porras medio borracho y ese campero con sniper ahí va el paquete cayó el paquete como que es popo uy uy quedé en primer lugar excelente miren ese marcador excelente bueno jugando borracho y con buen marcador bueno chavos espero que se pasen un excelente día noche para todos un abrazo yo soy Phantom y bueno espero ver sus comentarios no olviden compartir este video con sus amigos en Facebook y Twitter darle like y nos vemos para la próxima hasta la próxima ¡Gracias!